La Comisión Reguladora de Agua Potable implementó una nueva tarifa para el servicio que ofrece Acuasán en San Gil. Con una socialización que se llevó a cabo este lunes en la mañana, los funcionarios de Acuasán presentaron los dos nuevos servicios que serán incluidos en la tarifa de aseo. Uno de esos es el servicio de tala de árboles. Estos valores serán incrementados de acuerdo al estrato de los barrios. El estrato 2 se le subió como 1.500, 1.600 pesos, ya con el 40% de subsidio, o sea, no fue mucho. El estrato 3, que fue el que de pronto sufrió un poquito más, se le sube como 2.400, 2.500 pesos a la tarifa. Estaba pagando 17.150 promedio y se va a pagar 19.100 algo. Hay que tener en cuenta, se le subió como 2.500 pesos al estrato 3. Hay que tener en cuenta que son unos nuevos componentes. La CRAF dijo uno de los factores de producción diferentes para el estrato 1 y el estrato 2 del estrato 3. Y realmente el impacto no va a ser mucho. Las tarifas en el servicio de aseo están incluidos en sus componentes, el transporte y recolección de basuras, limpieza urbana, disposición final y ahora el tratamiento de los lixidiados. ¿Qué es si no impacta la tarifa? Porque son como 50, 80 pesos más. Porque acá el tratamiento de lixidiados que se hace en el relleno sanitario es un tratamiento de lixidiados elemental, que es de recirculación de lixidiados. La CRAF coloca un precio techo para ese tratamiento de lixidiados que es muy mínimo. Mientras se hace en el relleno sanitario un tratamiento más complejo de lixidiados, entonces esa tarifa de tratamiento de lixidiados es muy poquita. Pero como les venía diciendo, la tarifa del servicio de aseo depende mucho de las toneladas que producen en su conjunto el municipio de San Gil, en su totalidad, de las toneladas que se producen. Porque la variable, el componente, recolección y transporte, tratamiento de lixidiados, disposición final, es un cargo variable dependiendo de la cantidad de residuos sólidos que produzca San Gil. Entonces hay unos factores de producción por estrato donde se saca, de acuerdo a ese factor de producción, como es imposible hacerle aforo a cada usuario, así como en el servicio de agua se le mide a cada usuario el agua por el medidor, es imposible hacerle aforo a cada usuario de cuánto saca de basura. Entonces la CRAF establece unos factores de producción por estrato. Entonces con esa variable de estrato, de factores de producción por estrato, y con la variable de toneladas mensuales, un promedio de toneladas del último semestre que produce San Gil, sobre esas variables sale la tarifa tanto de recolección y transporte, tanto de disposición final como tratamiento de lixidiados. En el momento que el municipio empiece a hacer la disposición de sus recibos, la carga disminuye, por consiguiente el valor también disminuirá. Porque si se hace aprovechamiento, la tarifa nos puede bajar porque podemos llevar menos toneladas al relleno, y de ahí es donde se saca, en el promedio de las toneladas que llevamos al relleno, es donde es una variable fundamental para establecer la tarifa, disposición final, recolección y transporte, que es la que nos hace subir el recibo. Entonces si hacemos aprovechamiento, por supuesto que nos van a bajar las toneladas que llevamos al relleno sanitario, y se nos va a bajar la tarifa tanto de recolección y transporte y disposición final. Entonces ahí está la clave. O sea, la tarifa se nos puede inclusive bajar si nosotros hacemos aprovechamiento y nos concientizamos de que hay que seleccionar los residuos sólidos. Estos nuevos valores se verán reflejados a partir del mes de octubre. Con la expedición de la factura a principios de octubre, que es el consumo de septiembre. Entonces ya estamos en ese proceso legal que nos pide la CRA para hacer la aplicación tarifaria como debe ser.